Vamos, como verán, así están las imágenes del rim delantero, es una shopper edición especial de Batman. Ahí se puede apreciar. Está alineado. Está muy bien. Y esta es la condición del rim trasero, ahí se ve. Este es el aro que está en esa condición. Su tripié, está todo bien. Los pedales, como viene la cadena. Es una rodada 20 por 3.0, ya lo había mencionado. Ahí está. Las condiciones de las yatas, que están bien. Se ve la de atrás. También está bien. Los pulveres, en buen estado. Los pulveres, en buen estado. El asiento, pues, ese es de otro tipo de shopper, la swing, pues es la turbo. Aquí ya parada con su tripié. El asiento por el ucio. Y aquí, pues, el asiento está fico. No se mueve para ningún lado, porque está con el brochetito ese. Ahorita les voy a enseñar cómo se le modificó a base del poste ese. El tubo. Ahí está. Ahí va. Está la parte que les mencionaba. Ya ven que está más grueso de arriba donde va el asiento, debido a que, pues, no entra porque es de otro tubo de asiento, de la swing shopper, de la marca esa, Steam Ray. Y, pues, se le hizo esa modificación. Pero, pues, entra y ajusta. Ahí, ya vieron que lo puse y ajustó. Aquí es donde ya entra. Lo básico es hasta donde entra. Entra hasta donde tú pienses, más o menos. O hasta donde nos deje, ¿verdad? Y ya nada más ajustamos. Y ya no se mueve. ¿Verdad? Y es el detalle nada más porque el asiento no le pertenece. Pero, pues, se ve bien. Y, pues, ahí está la bicicleta de edición especial Batman. Y, pues, sí. De que corre, corre. Ya la he probado y... Todo bien fluido. Y eso sería básicamente todo. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!